Yo, Kino Rackers, con DJ Reflex, en Sandunga Music, ja, sandungando en los Nueva York. Si esta noche ya quiere mambo, entonces, vamos a bailar con su cuerpo, me estigmatizando en morena. Si esta noche ya quiere mambo, entonces, vamos a bailar con su cuerpo, me estigmatizando en morena. Yo, Kino Rackers, con DJ Reflex, con un paradiso a montar el baile, esa barba que se escucha hasta en buenos aires, de San Juan para los mayores. Somos ronqueados en la F-D-Town, contando vacas del Washington, con más gata que Al Capón, esa barba la regalía para seis millones. Si esta noche ya quiere mambo, entonces, vamos a bailar con su cuerpo, me estigmatizando en morena. Si esta noche ya quiere mambo, entonces, vamos a bailar con su cuerpo, me estigmatizando en morena. Vamos a bailar con su cuerpo, me estigmatizando en morena. Si esta noche ya quiere mambo, entonces, vamos a bailar con su cuerpo, me estigmatizando en morena. Si esta noche ya quiere mambo, entonces, vamos a bailar con su cuerpo, me estigmatizando en morena. Y dice lo que quiere, reggae, reggaetón. Nueva York lo que quiere, reggae, reggaetón. Colombia lo que quiere, reggae, reggaetón. Venezuela lo que quiere, reggae, reggaetón. Y dice lo que quiere, reggae, 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 reggae Yo, 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 yo Por y cuevo el hombre va a llorar Son las vinas en el baile los peo Por y cuevo el hombre va a llorar Son las vinas en el baile los peo Por y cuevo el hombre va a llorar Son las vinas en el baile los peo